Un poco diferente. Sepultura habla más de las raíces antes del descubrimiento. Yo leí una entrevista de Max Cavalera, aposta de Sepultura, hablando que va al próximo disco a hablar de los escravos de la América, como nosotros ya hicimos en Freedom Call. Es un poco diferente la abordación. La postura, seguro. Sí. André, esta pregunta va más que nada a vos. Cuando vino Iron Maiden en la Argentina, su bajista dijo que vos habías sido uno de los postulantes, uno de los siete postulantes a ser la voz de la banda. Primero, bueno, ¿cómo llegó tu material a la gente de Iron Maiden? Y además, ¿qué hubiese pasado si te hubieran elegido? Bueno, mi material llegó hasta Iron Maiden, por cuenta de la grabadora de ellos, la EMI, que, bueno, pidió el material a nuestro manager. Y en vero que desde el principio que yo no pensaba que me iban a elegir, porque pensaba que en principio iban a elegir un chico inglés, ¿entendés? Y no, brasileño. Entonces, nunca me pasó por la cabeza de que en hecho sería yo el cantante de Iron Maiden, pero fue muy interesante para ver hasta dónde podría llegar. Está bien. Y por eso creo que nunca me habrían elegido. Pero sí, si venía la propuesta de que yo me vaya a Iron Maiden, yo diría, no me voy, me quedo con Angra. ¡Bien! Yo quiero decir que si Andrés fuiste, no íbamos a quedar tristes con él. Y eso es lo mejor para él. Muchas gracias. Entonces, ¿puedo irme entonces? Si fuera, no quiero lo bien para él. No queremos que... Bárbaro. Si fuera, no se iba a quedar celosos, ¿entendés? Si fuera, yo iría también. Entiendo. Lo mejor para acá... Sí, por ejemplo, se llama Metallica, Ricardo, para tocar. Yo voy. Está bien. Primero amigos y después el grupo de la banda. Bueno, Kiko, sabemos que paralelo a Angra hay una banda donde haces música progresiva, que se llama Bleskizatzas. ¿Seguís con ese proyecto de la música progresiva? Oh, me estoy equivocando por lo que pregunto. Está equivocada. Ah, sí. Bueno, hubo una banda, hubo un proyecto de hacer música progresiva. Es un proyecto de un tecladista brasileño que yo grabé tres o cuatro fachas. Bárbaro. ¿Qué opinas de la música progresiva en general? Me gusta mucho. Bárbaro. Pero, o sea, si surge un proyecto para hacer música progresiva es paralelo a Angra, ¿no? ¿En algún momento? Claro, claro. Totalmente. Solamente, solo grabé tres o cuatro fachas, solamente. Bueno, chicos, participaron en un disco como tributo a Judas Priest. Aparte de ese tributo, si fueran invitados a hacer otro tributo a otra banda, ¿a qué banda le harían tributo? Sí, nosotros fuimos invitados a hacer un tributo a Iron Maiden. Pero todavía no lo hemos hecho porque aún está en trámite este tributo, ¿no? Han elegido todas las bandas que van a participar del tributo. Entonces, bueno, más tarde vamos a grabar este tema que puede ser el Wasted Years o puede ser el Flights of Icarus o cualquier uno de estos. Pero una cosa que nos dejó muy contentos con el tributo de Judas Priest fue una declaración que he visto de Glenn Tipton, el guitarrista de Judas Priest, que ha dicho que le gustó muchísimo el tributo, principalmente la versión de Pain Killer de Angra. ¡Qué grande! Bien. El año pasado cerraron el acústico con un tema de Iron Maiden. Como sorpresa, que no estaba en el plan. ¿En esta noche hay alguna sorpresa en la cual podamos adelantar? Sí, claro que hay sorpresas, pero no lo puedo decir porque todos tienen que irse ahí para ver. Está bien, están todos invitados. Chicos, cuando tocaron en el Monster of Rock hace un par de años en Brasil, compartieron escenario con muchas bandas. Una de las que más me gusta, por ejemplo, Megadeth, que es una banda a nivel internacional. ¿Cómo se sintieron, no? De igual a igual, ¿cómo se sintieron en cuanto a colegas, músicos? En verdad no fue con Megadeth que repartimos el concierto. Fue con Kiss, Black Sabbath, Slayer, Suicide of Tennessee. Y también el año pasado, una grande cosa que se pasó en Brasil es que nosotros abrimos el concierto de ECDC. En un estadio, en una cancha de fútbol para 40 mil personas. Y fue bárbaro, estaba bárbaro porque este era un público de ECDC. Y nosotros tuvimos que conquistarlos mucho porque estaban con mucha hambre de ver a ECDC, ¿sabes? Bárbaro. Pero todo andó muy bien y a nosotros fue un gran placer estar juntos con nuestros ídolos para un rato. Bárbaro. O sea, más allá de que el público, es como que se lo tuvieron que comprar porque estaban esperando a ECDC. Ustedes con ellos, ¿cómo se sintieron? Por ahí atrás de la escena. ¿Con ellos? ¿Con la banda ECDC? Sí. Bueno, sentimos que todavía somos muy chicos y la banda ECDC es una banda espléndida y muy grande, una producción fantástica. Entonces, quizás un día llegamos a este punto, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta, chicos, que nada más es la segunda vez que están en Argentina. Mirá, quiero que muestres esta tapa de una revista. Son tapas de revista en epopeya, que es una revista del palo, digamos. Dice, Angra, el segundo desembarco. ¿Cómo se siente con el público argentino? ¿Es cierto eso de que el público argentino es como mucho más caliente que cualquiera? Esto no es... Bueno, podemos ver cómo es el público argentino. Es una simple demostración. Es algo para nosotros, es algo así como el fútbol, ¿sabes? Que la gente aquí es muy caliente, muy apasionada, muy fanática. Y a nosotros nos gusta muchísimo esto, porque es un país donde somos muy bien recibidos. Y es lo que siempre decimos cuando siempre estamos por ahí, por el mundo, y nos preguntan cuál es el mejor público que siempre tuvimos, nosotros decimos es en Argentina. ¡Qué impresionante! Yo creo, yo quería saber si esta actitud es solo, sí, ese comportamiento es solo para nosotros, para todas las bandas, porque yo quería saber si el público es tan caliente con todos, porque para nosotros pensamos que el fato de sermos brasilianos, de sermos tan próximos de la Argentina, tal vez nos guste más, porque tenemos la misma mentalidad, somos de tercero mundo, tenemos los mismos problemas. En Brasil tenemos más, pero pienso que... gustaría saber si es... Yo pienso que el público argentino es muy pasional, pero que este público es de Angra. Es muy especial, ¿no? Cada uno tiene su público. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y que haya preguntado lo que quieran saber de Angra. Angra, les doy las gracias por estar en Match Music Argentina. ¡Agnara! 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 Por supuesto que toda esta gente va a estar esta noche en el acústico, en el acústico, en el Dr. Jekyll, yo también. Y el domingo en eléctrico es impresionante. ¿Algo más, André, para toda esta gente? Ya nos despedimos. Gente, solamente queríamos decir muchas gracias a todos ustedes de estar aquí. Y, bueno, nos vemos en un rato en nuestro concerto. Quiero ver a todos se divertiendo mucho esta noche. Seguimos en más Match Music con videos, por supuesto. ¡Chao! ¡Agnara! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el disco, que tengan paciencia que ya sale. Contento con la reacción del público. Nos quedamos verdaderamente espantados con la reacción del público argentino. Solo tengo que decir que fue uno de los mejores, si no el mejor público que ya tuvimos en toda la carrera. Porque acá las personas son muy pasionales, las personas son muy cariñosas con nosotros y tienen una vibración que es algo mágico. Entonces para nosotros fue inolvidable la emoción y la sensación de estar tocando acá y es claro que debemos volver pronto porque vamos a sentir falta de esto. Música Música Bueno, en el acústico pasa que dejamos de ser una banda de heavy metal por algunos minutos, algunos instantes, para tornarnos una banda de músicos que está ahí tocando y hay ciertas exigencias musicales y de calidad sonora que son muy importantes para el acústico. Hay que oír muy bien lo que se está haciendo porque todo es muy delicado, los arreglos son delicados, los arreglos son... Entonces es una cosa muy... No es fácil hacer un acústico porque ahí se muestra si somos músicos de verdad o no. Cuando se tiene todo el ruido y todo está muy alto, bueno, uno puede fallar y no hay problema, pero en el acústico no se puede fallar. Seleccionar los temas para el acústico es como problemático porque ya no hay números así muy altos, muy fuertes, es como para poder empezar impactando y terminar impactando. Todo tiene más o menos un cierto volumen. ¿Cómo se selecciona un repertorio para que pegue en la gente como show? La cosa es, el repertorio que tocamos son los mismos temas que normalmente tocamos en el set eléctrico. Estos temas están un poco cambiados, nos introducimos algo nuevo, sacamos otras cosas y cambiamos muchas partes de los arreglos. Y hay situaciones distintas y cosas muy distintas. Por tanto, ya partimos de este concepto de que las personas conocen los temas del set eléctrico, del disco y todo más. Y van a reconocer cuando tocamos en vivo, en el acústico, pero van a quedar también un poquito espantadas con los cambios que hicimos en los arreglos. Por tanto, no hay miedo de que nos vengan a gustar porque tengo certeza de que todos van a participar mucho, especialmente acá en Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¿Vos sabés que justamente ayer en el show eléctrico había mucha gente que antes de que llegaras vos con la banda y demás y estuvieran a punto de tocar, no pensaba que vos podías sostener la voz cantando igual que en los discos durante todo el show. ¿Tenés mucho cuidado con la voz, aparte de la técnica y la disciplina? Sí, tengo bastante cuidado con la voz porque es un... de los instrumentos es lo más delicado, es lo más frágil. Entonces hay que cuidar mucho, hay que tener cuidados especiales, no se puede hacer lo que quiere durante el periodo en que se están haciendo shows. ¡Suscríbete al canal! Hicieron, acaban de hacer, tiene muy fresquito todavía, lo de Painkiller, el tributo a Judas Priest. Si te invitaran para otros tributos, ¿a cuáles tributos te gustaría incorporarte? Primeramente, un tributo de Iron Maiden, es claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, por ahora creo que estas son mis últimas palabras acá en Argentina. Quiero decir que nosotros estamos muy agradecidos por toda esta recibida que el público argentino tuve con nosotros y la única cosa que deseamos es que volvamos pronto para tocar de nuevo para todos ustedes. Y tenemos la certeza de que la próxima vez va a ser todavía mejor. ¡Gracias! 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 No. Também pedi. Infelizmente.